Vale, entonces vamos a comenzar con unos receptores que se llaman de tipo TOL o también conocidos como TLR. Entonces estos receptores de tipo TOL o TLR van a ser 9 receptores, es decir, una familia de 9 receptores que los vamos a enumerar del número 1 al número 9. Entonces tenemos del TLR1 hasta el TLR9. Ahora bien, estos receptores son súper específicos ya que los podemos encontrar en la membrana o los podemos encontrar en el retículo endoplásmico, ¿vale? Entonces a partir de todo este retículo endoplásmico van a surgir los endosomas. Entonces también podemos encontrarlos en los endosomas de manera normal. Entonces, haciendo esta diferenciación de los receptores podemos encontrar que los encontramos en la membrana y también los encontramos en los endosomas. Y es que nacieron del retículo endoplásmico, ¿vale? A partir del retículo endoplásmico van a salir estos endosomas. Ahora bien, ¿cuáles son los receptores que son característicos de la membrana? Van a ser el 1, el 2, aquí se comen al 3, el 3 va a ser parte de los endosómicos, el 4 va a ser el membranal, 5 y el 6, ¿vale? Mientras que todos estos receptores, es decir, el restante de todos estos que no pertenecen a la membrana como tal, van a ser endosómicos y van a ser comúnmente el número 3, el 7, el 8 y el 9. Entonces, dependiendo de dónde se encuentren, van a ser, van a cambiar en qué van a reconocer. Porque pues prácticamente los membranales van a reconocer microorganismos que están extracelulares y los receptores que son endosómicos van a reconocer microorganismos intracelulares, sobre todo virus, ¿vale? Entonces, vamos a ver cada uno de ellos o cuáles son como las diferencias entre los 9 receptores. Entonces, primero vamos a hablar sobre la estructura, de cómo se conforma un receptor de tipo TOL. Entonces, tiene esta forma súper característica, como en forma de una llave. Y entonces tenemos la región extracelular, que es la región que se encuentra como tal fuera de la membrana. Entonces, esta región extracelular va a poseer una alta cantidad de aminoácidos llamados leucinas. Entonces, gran parte de todo lo que se encuentra en la parte exterior de la célula va a contener una alta cantidad de leucinas. ¿Para qué tenemos una alta cantidad de leucinas? Pues bueno, por lo menos en estos receptores se describe que a partir de ellos, o en esta parte de la región extracelular, se produce la identificación de los PAMs y los DAMs, ¿vale? Entonces, prácticamente la región extracelular va a estar relacionada con el reconocimiento de estos antígenos, tanto si son DAMs o como si son PAMs, ¿vale? Ahora bien, tenemos una región transmembranal, que es la región que se encuentra atravesando la membrana celular. Entonces, por ejemplo, supongamos que todo esto es la membrana y justamente este pedazo del receptor como tal va a estar de forma transmembranal, es decir, a lo largo de la membrana. Y por último, tenemos una región que es intracelular. Esta región que es intracelular, pues prácticamente va a contener igual aminoácidos que se van a agrupar para conformar lo que sería una parte que se llama dominio TIR. Entonces, la región intracelular, es decir, la región que se encuentra por dentro de la célula y mirando el citosol, se va a caracterizar porque va a contener un dominio TIR. Entonces, este dominio TIR va a encontrarse aquí y comúnmente cuando, por ejemplo, se pega un PAM al TLR y produce la activación de este receptor, pues entonces la señal o los cambios conformacionales de la proteína ocurren hacia abajo de manera que llegan al dominio TIR. Y en el dominio TIR, cuando se activa, prácticamente es capaz de interactuar con otras proteínas. Es capaz de, por ejemplo, llamar a otra proteína que puede llevar un mensaje al núcleo. Entonces, como tal, a la parte intracelular se le conoce como transmisor de señales. Esto quiere decir que a partir de la región intracelular se va a continuar el mensaje o se va a mandar el mensaje hacia el núcleo de la célula de que se encontró algo que no debería de haberse encontrado y que, por lo tanto, hay que causar inflamación. Entonces, el dominio TIR está ligado precisamente a todas estas señales que se van a transmitir en el citosol una vez que se identifique a un antígeno. Entonces, continuemos. Algo muy común en estos receptores de tipo TLR es que van a formar dímeros. Prácticamente, quiere decir, que se van a unir en grupos de dos. Entonces, cuando tenemos a un TLR como el que encontramos aquí, solito, le vamos a denominar monómero. Pero, comúnmente, lo que suelen hacer es formar dímeros. Es decir, pueden ser dos TLRs. Entonces, estos dímeros pueden ser homodímeros. Es decir, si son los mismos TLRs, suponiendo que, por ejemplo, se una un TLR2 con el TLR2, por ejemplo. O heterodímeros, suponiendo que cualquier TLR, por ejemplo, el número 4, se una con otro completamente distinto. El TLR9, por ejemplo. Entonces, estos dímeros son súper característicos de estos receptores. Y los vamos a dividir en dos. En homodímeros, si son iguales. En heterodímeros, si son diferentes TLRs. Entonces, sobre todo, se van a encontrar algunos en la conformación de monómero. Es decir, la gran mayoría van a ser monómeros. Y cuando llega un PAMP, es decir, cuando llega un antígeno al receptor, este receptor se va a dimerizar, ¿vale? Va a pasar por el proceso de dimerización. Y entonces, se va a pegar con otro TLR. Más adelante lo voy a explicar de nuevo. Pero prácticamente, esa es una propiedad de estos receptores. Que son capaces de unirse con otros receptores iguales o diferentes, ¿vale? Entonces, tenemos a los TLRs que son membranales. Es decir, aquellos que van a estar en la membrana. Y entonces, ya habíamos dicho que pertenecen desde el número 1 hasta el número 6. Saltándonos al número 3, claro, ¿no? Entonces, prácticamente el 3 va a pertenecer a los endosómicos. Ahora bien, de manera normal vamos a encontrar que el TLR1 con el TLR2 van a estar unidos. Entonces, este va a ser un dímero de tipo heterodímero, ¿vale? Este heterodímero va a encontrarse aquí en la membrana. Y precisamente, se caracteriza porque va a reconocer cualquier péptido que contenga la bacteria. Pero ese péptido va a ser característico porque también va a tener una parte lipídica. Es decir, una parte con algún ácido lipídico que va a estar en esa proteína. Entonces, el TLR1 con el TLR2 van a reconocer sobre todo a los lipopéptidos bacterianos, ¿vale? Al igual que, por ejemplo, la combinación del TLR2 con el TLR6. Entonces, hasta aquí todo bien. Y luego tenemos al TLR2. El TLR2 sobre todo va a reconocer péptido glucanos bacterianos. Es decir, igual, de la misma forma, todos estos péptidos y todos estos glucanos que se encuentran en la pared celular de una bacteria. Y de hecho, algo que aquí no está escrito, pero el ácido lipoteicoico. Bueno, lipoteicoico el que vimos en un inicio de la clase. Pues va, que pertenece como tal a todas estas bacterias gram positivas. No, pertenecían a las gram negativas. Como tal, a las gram negativas. Prácticamente el ácido lipoteicoico va a ser reconocido por el TLR2, ¿vale? Entonces, también el ácido lipoteicoico se reconoce por el TLR2. Ahora bien, el TLR4 es súper importante y bastante preguntable para ustedes, ya que va a reconocer a precisamente el hipopolisacárido, que se va a encontrar sobre todo en las bacterias gram positivas. Y también el TLR5 va a reconocer a todo lo que sería la flagelina. Es decir, estas proteínas que están como tal en los flagelos de las bacterias. Entonces, como notan, todos estos TLR membranales van a reconocer sobre todo a bacterias que son extracelulares, que se encuentran por fuera de la célula, como tal. Entonces, cada uno de ellos va a reconocer siempre lo mismo, nunca va a cambiar nada. Y siempre vamos a esperar que van a reconocer exactamente lo mismo, ¿vale? Ahora bien, cambiemos de presentación, de diapositiva. Y vamos ahora a encontrar a los TLR que son endosómicos. Estos TLR que son endosómicos, pues van a encontrarse igual dentro de... Van a encontrarse en el interior de la célula, en los endosomas que provienen del retículo endoplasmico. Y entonces vamos a encontrar sobre todo al TLR3, que era el que nos habíamos comido en la diapositiva pasada. Y ahora sí, el TLR7, el 8 y el 9. Entonces, estos TLRs, debido a que se localizan aquí en el endosoma como tal, pues van a reconocer sobre todo a los microorganismos que son intracelulares. Estos microorganismos intracelulares pueden ser bien los virus, o pueden ser bacterias intracelulares que necesitan estar en el citosol de la célula para poder dividirse o multiplicar. Entonces, estos microorganismos intracelulares comúnmente suelen liberar sus ácidos nucleicos, ya sea el citosol o suelen aquí mismo, dentro de los endosomas, liberar su ácido nucleico. Y de esta forma, el ácido nucleico queda expuesto ante estos TLRs. Entonces tenemos diferentes especificidades. Por ejemplo, el TLR3, sobre todo, va a reconocer el ARN que es bicatenario, es decir, este ARN que va a contener una doble cadena. ¿Está bien? Ahora bien, el TLR7 va a reconocer el ARN monocatenario, al igual que el TLR8. Entonces, TLR7 y el TLR8 van a reconocer exactamente ARN de tipo monocatenario. Mientras que, por último, el TLR9 va a reconocer, sobre todo, ADN, pues el ADN bacteriano, el ADN de las bacterias intracelulares, que, como les había comentado, tienen una alta cantidad de islas CPG, o de islotes CPG. Entonces, sobre todo, estos TLRs van a estar relacionados con la identificación de microorganismos intracelulares. Ahora bien, aquí comienza como la parte complicada, porque son como muchas señales, es decir, vamos a ver ahora qué es lo que pasa dentro de la célula cuando se activan estos receptores. Y entonces voy a tratar de explicarlo de la mejor manera que pueda, si no lo entienden, me dicen. Pero, pues bueno, aquí es muy importante que le pongan atención a los colores de las flechitas, o sea, más que nada a estos colores, ya que van a ser como muy importantes. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de todos los TLRs que ya mencionamos, y qué es lo que pasa cuando se unen los PAMs. ¿Vale? Entonces, supongamos que comenzamos con un PAM bacteriano, es decir, una toxina. Cualquier toxina que ustedes gusten, que es producida, y entonces esta toxina va a llegar y se va a pegar a los TLRs de la membrana. Entonces, comúnmente el TLR1, el 2, el 5 y el 6 van a reaccionar de la misma manera, que es prácticamente enviando la señal de manera citosólica. Esta señal citosólica va a viajar por todo el citosol hasta encontrar una proteína adaptadora. Esta proteína adaptadora se va a llamar MIT88, ¿vale? Entonces, MIT88 va a ser una proteína que va a ser esencial en la transmisión de la señal de los receptores hacia el núcleo. Prácticamente la señal lo que se necesita es que llegue hasta el núcleo. Entonces, un paso importante de toda esta transmisión de la señal es que se utilice esta proteína adaptadora. Ahora bien, tenemos del otro lado otra proteína adaptadora que se llama proteína TRIF. Esta proteína TRIF también tiene exactamente la misma función que la proteína MIT88. La única diferencia es que esta proteína TRIF la van a usar solamente dos TLRs, el TLR4 y el TLR3, ¿vale? Pero igual es lo mismo. Esta proteína adaptadora lo que hace es permitir que se lleve el mensaje hacia el núcleo. Entonces, precisamente, TRIF va a ser una proteína que va a ser esencial para la transmisión de la señal. Entonces, siendo un poco muy generales, todos los TLRs, es decir, absolutamente todos del 1 al 9, a excepción del 3, van a usar a la proteína MIT88. Es decir, si se dan cuenta, por ejemplo, estos TLRs que están aquí, pues ya van a usar a MIT88. Por ejemplo, TLR4 va a usar a MIT88 y los TLRs que son endosómicos, como el 7 y el 9 y el 8, van a reconocer también a MIT88. Es decir, van a utilizar a MIT88. Es decir, el único TLR que no utiliza MIT88 va a ser el TLR3, ya que el TLR3, siempre que lo oigan, va a utilizar como tal a esta proteína adaptadora que se denomina TRIF. ¿Está bien? Entonces, aquí, por ejemplo, podemos notar otras cosas. ¿Qué otra cosa podemos notar? Que el TLR4 va a ser el único TLR que va a poder interactuar con MIT88 y a su vez también va a poder interactuar con TRIF. ¿Vale? Entonces, el único TLR, que es precisamente el que reconoce al lipopolisacarido, va a ser capaz de interactuar con el MIT88 o con el TRIF. Entonces, aquí, dice exactamente lo mismo que acabo de mencionar, que todos los TLRs, excepto el TLR3, va a usar a la proteína MIT88 y TLR3 va a usar, en cambio, a la proteína TRIF. Y ahora bien, TLR4 va a ser el único que puede usar ambas proteínas reguladoras. ¿Vale? Entonces, teniendo esto en cuenta, pues ahora vamos a continuar con lo que sigue por debajo. ¿Vale? Es decir, ¿qué pasa una vez que se llega a la proteína reguladora? Entonces, vamos a ver la siguiente imagen. Y en la siguiente imagen, pues ya está como todo un poco más complicado, pero sigue siendo en esencia lo mismo. Prácticamente, pues ya llegó la señal a la proteína reguladora, a MIT88 y también a TRIF. Entonces, lo que sigue es que estas proteínas reguladoras o adaptadoras van a hacer que la señal se lleve al núcleo. Entonces, el núcleo va a encontrarse aquí. O sea, el núcleo y la membrana nuclear va a encontrarse justamente aquí. Entonces, dentro del núcleo tenemos al ADN y precisamente dentro de todo este núcleo van a encontrarse factores de transcripción. Estos factores de transcripción se van a encontrar de forma inactiva. Entonces, comúnmente, el objetivo de MIT88, el objetivo de TRIF, va a ser activar a estos factores de transcripción. Entonces, me gustaría que notaran, por ejemplo, que la gran mayoría de todos estos TLRs que están aquí, es decir, el 1, el 2, 5, 6, 7, el 8, el 9 y el 4, van a activar a los mismos factores de transcripción, que son el NFKB, el NFKB, mejor dicho, NFKB, y AP1. Entonces, todos estos TLRs que se encuentran aquí van a producir la activación de estos factores de transcripción que ya mencioné, que son estos. Mientras que únicamente el TLR4 y el TLR3 van a activar como tal al factor de transcripción que se denomina IRF3 y al factor de transcripción llamado IRF7. Entonces, aquí también, por ejemplo, noten que el TLR7 y el TLR9 también pueden activar al IRF3 y al IRF7. Entonces, tenemos como tal aquí un revoltijo de todas estas líneas que se encuentran, pero prácticamente nos dicen lo mismo. O sea, nos dicen que, por ejemplo, sabemos que el TLR4 era el único que utilizaba ambas proteínas y entonces, por lo tanto, podemos esperar que TLR4 vaya a activar a este factor de transcripción y a este otro también, ya que utiliza ambas proteínas adaptadoras, AMIT88 y ATRIF. Ahora bien, aquí, por ejemplo, vean que el TLR7 y el TLR9 de los endosomas van a utilizar únicamente AMIT88, pero a pesar de utilizar únicamente AMIT88, la respuesta va a llegar a NFKB y también puede llegar a activar a estos factores de transcripción que son IRF3 e IRF7. ¿Está bien? Entonces, eso también es muy característico y muy preguntable para sus exámenes que el TLR7 y el TLR9 por medio de AMIT88 son capaces de activar a cualquiera de estos cuatro factores de transcripción. Entonces, ¿en qué va a cambiar o qué va a cambiar cuando se active, por ejemplo, este factor de transcripción en vez de este? Pues bueno, en pocas palabras podríamos decir que cuando se activan estos dos factores de transcripción, NFKB y AP1, siempre la respuesta de la célula va a ser inflamación. Siempre va a ser producir o promover la inflamación. Es decir, producir quimiocinas, producir citocinas preinflamatorias y cosas que ahorita las vamos a mencionar en la siguiente diapositiva. Pero en una palabra, estos factores de transcripción lo que generan es más inflamación. Mientras que estos dos factores de transcripción, IRF3 e IRF7, producen un estado de protección antiviral. Esta protección antiviral prácticamente es cómo las células producen ciertas moléculas que van a ayudar a que los virus ya no les infecten de la misma forma o no se unan o no logren ingresar a estas células. Entonces, cuando ustedes les mencionen IRF3 e IRF7, van a identificar luego, luego, que se va a tratar de una respuesta de la célula que va a dirigirse contra los virus. Y en general, NFKB y AP1 va a ser una respuesta inflamatoria en general para cualquier tipo de microorganismo. ¿Está bien? Entonces, aquí, ¿tienen alguna pregunta de todo lo que acabamos de explicar? O sea, hasta este punto, ¿hay alguna pregunta de los TLRs? ¿O todo está quedando bien claro? Igual pueden escribírmelo para saber. Estoy viendo. Y ahorita vamos a continuar. Ah, qué bueno. Está bien. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, aquí, una vez que se activan, suponiendo que se activan a estos genes, a estos factores de transcripción, pues bueno, una vez que estos factores de transcripción se activan, pues van a promover la expresión o activación de todos estos genes que pertenecen a la inflamación. Entonces, ¿cuál es el resultado final de haber activado a estos factores de transcripción? Pues prácticamente que la célula va a promover la inflamación, va a promover un episodio de inflamación a su alrededor y también va a producir un estímulo a la inmunidad adaptativa, es decir, va a producir quimiocinas. Estas quimiocinas van a ser precisamente estas citocinas que van a llamar a células, a los linfocitos, para que estos puedan viajar desde los vasos linfáticos hasta el tejido afectado. Entonces, siempre en una palabra, estos factores de transcripción se relacionan con la inflamación. Entonces, ¿qué otras cosas van a estar produciendo estos genes de la inflamación? Estos genes de la inflamación van a estar produciendo sobre todo citocinas inflamatorias, como lo que sería por excelencia la interleucina 1, la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Entonces, esas son las principales citocinas inflamatorias también van a producir las quimiocinas. Estas quimiocinas que son necesarias para que viajen no solo los linfocitos, sino también todos los leucocitos que están en la sangre, es decir, los monocitos, los neutrófilos, macrófagos, digo, los vasófilos y osinófilos y ya, ¿no? Entonces, prácticamente las quimiocinas van a llamar a los leucocitos de la sangre y también a los linfocitos de los vasos linfáticos o también de la sangre y también van a expresar una mayor cantidad de moléculas de adhesión. Estas moléculas de adhesión van a hacerse notorios, sobre todo en las células endoteliales que se encuentran en los vasos sanguíneos. Cuando hay mayor moléculas de adhesión, prácticamente en un vaso sanguíneo, quiere decir que estas moléculas de adhesión van a pegarse a las células. Entonces, si un linfocito está pasando por aquí, se va a pegar con esta molécula de adhesión y va a darse cuenta de que en este punto o en esta parte del cuerpo, por debajo, hay una inflamación. Entonces, estas moléculas de adhesión sirven sobre todo para que el linfocito se detenga y salga al tejido afectado, como lo vamos a ver en la siguiente semana, todo este proceso de la inflamación. Pero prácticamente eso también, estas moléculas de adhesión, que sobre todo son integrinas y selectinas, van a expresarse debido a estos factores de transcripción que aquí están, ¿vale? Y me parece que ya es como todo. Ah, bueno, y por último, pues bueno, también pueden como que aumentar la presentación del antígeno, es decir, aumentar la expresión de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿vale? Entonces, prácticamente todas estas moléculas que les acabo de mencionar van a ser características de precisamente NFKB y de AP1. Entonces, hablando acerca de los otros factores de transcripción, que era sobre todo IRF3 e IRF7, pues bueno, una vez que se activan estos factores de transcripción, van a promover que se lean los genes del interferón tipo 1. Entonces, al leerse estos genes, entonces la célula va a producir interferón tipo 1. Entonces, comúnmente siempre, siempre que hay una infección vírica, la respuesta principal del sistema inmune es producir interferón del tipo 1. Esta va a ser la principal molécula que se va a producir contra los virus. Entonces, aquí nos hacen una aclaración que es precisamente que el interferón de tipo 1 se va a subdividir en dos tipos, un interferón alfa y un interferón beta, ¿vale? Entonces, ambos, el interferón alfa como el interferón beta, corresponden al interferón de tipo 1 y van a tener precisamente funciones antivirales. Entonces, cuando se expresan o activan estos factores de transcripción, la respuesta final va a ser un estado antivirico en la célula, ¿vale? Entonces, precisamente esa es la diferencia entre ambos factores de transcripción. Entonces, aquí está prácticamente todo lo que acabo de describir. Cómo es que NFKB y AP1 expresan todas estas proteínas de la inflamación, que van a estimular la inflamación. Mientras que IRF3 y IRF7 van a ayudarnos a expresar sobre todo el interferón de tipo 1, ¿vale? Para los virus. Y estas moléculas de arriba, sobre todo para la inflamación, como vamos a ver más adelante, en la siguiente semana. Entonces, pues ya, acabamos como tal con el tema de... O sea, con el tema de los receptores de TLR, ¿vale? O sea, estas tres imágenes que les acabo de presentar aquí, todas son como parte de una misma. Es decir, tratan de verle... Cuando lo estudien y les pase la presentación, traten de verla como una continuación una de la otra. Es decir, esa sería la imagen 1, la imagen 2 y la imagen 3. Entonces, son una continuación una de la otra, ¿vale? Entonces, pues bueno, ahora vamos a hablar acerca de unas consideraciones especiales que pueden ser como cosas que les pueden preguntar a ustedes. Y entonces, precisamente, de los TLRs que son endosómicos, comúnmente se va a requerir que haya o que exista una proteína. Esta proteína la vamos a conocer como UNC93B. Esta proteína la vamos a encontrar dentro del retículo endoplásmico y si la tenemos expresada, es decir, si la tenemos en el retículo endoplásmico, vamos a asegurar que los TLRs endosómicos se encuentren dentro de los endosomas como tal y se encuentren ahí. Es decir, la función de esta proteína simplemente es hacer que los TLRs se encuentren dentro de los endosomas y que funcionen de la manera adecuada. Entonces, ¿qué podríamos asumir si, por ejemplo, tuviéramos mutado el gen de esta proteína y no tuviéramos esta proteína? Pues bueno, entonces no tendríamos TLRs dentro de los endosomas. Y al no tener estos TLRs dentro de los endosomas, entonces estaríamos más propuestos, tendríamos una inclinación a estar infectados, sobre todo por virus, ¿vale? Las infecciones víricas serían como más graves en nosotros. Entonces, por eso es necesaria la proteína UNC93B para la función correcta de los TLRs que son endosómicos, ¿vale? Solamente los endosómicos. Vamos a pasar de diapositiva para hablar acerca de otra cuestión. Entonces, habíamos quedado que el TLR4 va a reconocer sobre todo al lipopolisacárido, ¿vale? Entonces el lipopolisacárido prácticamente va a ser un lípido que va a estar en las bacterias. Y aquí lo estoy representando con esta bolita. Este va a ser el lipopolisacárido. Ahora bien, el lipopolisacárido en ocasiones, cuando se pega, por ejemplo, solito al TLR4, pues activa el TLR, sí, y genera una respuesta débil, ¿vale? Esta respuesta es débil o es menor a como sucede de la siguiente forma que les voy a explicar. Tenemos una proteína que está en el líquido intersticial como tal que lo producen muchos tipos celulares, ya sean células epiteliales o células del tejido conectivo. Y esta proteína se va a llamar MD2. Entonces, MD2 comúnmente va a localizar a esta toxina bacteriana y se van a unir, de manera que tenemos un complejo, el complejo de MD2 con lo que sería el lipopolisacárido. Entonces, este complejo, estando unido, es capaz de activar al TLR4 de mejor manera. De esta manera, se genera una señal, esta señal va a ser mucho más fuerte, ¿vale? Va a estar potenciada. Entonces, precisamente, cuando tenemos a la MD2, a la proteína MD2, el TLR va a responder de mejor manera que si solamente hubiera reaccionado como con el LPC, o sea, con el lipopolisacárido, solito, ¿vale? Y también tenemos otra proteína que hace exactamente lo mismo. La proteína CD14, que también es una proteína que producen células epiteliales y el tejido conectivo y la avientan al líquido intersticial. Esta proteína simplemente nos ayuda a que cuando encuentra a este lípido, al lipopolisacárido, pues se va a unir y van a formar un complejo. Este megacomplejo como tal va a ser capaz de activar de mejor manera al TLR4. Entonces, en general, podríamos decir que estas proteínas MD2 como CD14 van a ayudar a que los TLRs produzcan una señal más fuerte contra estos estímulos bacterianos, ¿vale? Y en general, se dice que pueden ayudar a activar a cualquier tipo de TLR, pero su función está más descrita o más relacionada con el TLR4 y con el ácido, con el lipopolisacárido, ¿vale? Entonces, ya. Hasta aquí acabamos los TLRs. No sé si tengan alguna pregunta. Si la tienen, la pueden hacer. Y... ¡Gracias!